Hola, una semana más a un vídeo de Lore de la Saga. Como habréis visto en el título del vídeo, hoy hablaremos si Es de X-Blaze es la misma Es de Blazblue. Aunque la pregunta perfecta más bien sería ¿En qué momento de la vida de Es ocurre su aparición en Central Fiction? Os aviso que este vídeo contiene spoilers grandes de X-Blaze, así que dicho esto, empecemos. En Central Fiction vimos cómo Es aparecía como personaje jugable, hecho que sorprendió a muchos fans, ya que los que habían leído las Visual Novels de X-Blaze los desorientó por la cronología de los hechos. Personalmente opino que Es en Central Fiction se podría casi considerar como un personaje invitado, aunque es cierto que en la historia tiene su rol, es un papel que podría haber hecho un personaje nuevo, o que fue la excusa para meter a este personaje tan popular en el fighting game. Es, a mi opinión, es de los personajes más poderosos y uno de los más importantes en los sucesos del universo de esta saga. Ella es una Prime Feel, de ojos ámbar, y en el final del primer X-Blaze toca el Azure, dentro del Boundary para salvar al protagonista. Con este hecho, Es deja de existir, borrando su existencia de las memorias del mundo. A partir de ese momento, vemos a Es con los ojos azures por haber tocado el Azure, y con su poder, prácticamente como el de un dios, crea el mundo de Tsukiyomi, un espacio dimensional entre el mundo y el Boundary, con ella de guardiana, para que nunca más nadie pueda alcanzar las profundidades del Boundary. En los sucesos de la segunda Visual Novel, Es se desmorona al ver como sus amigos son asesinados por una nueva amenaza, y que ella no está allí para poder ayudarlos. Con su poder, provoca Phenomenons Interventions, pero siempre con el mismo resultado. Eso hace que Es entre en desesperación, y tanto sus memorias como el mundo de Tsukiyomi se fragmentan. De este resultado aparece el Phantom Feel y el personaje de Nobody. A la mitad de los Memories, la segunda novela, el jugador, interpretando el papel de una jovencísima Nine, consigue que Es recupere sus memorias, e ingenia un plan para que nuestra Prime Feel pueda renacer en el mundo y así pueda ayudar a sus seres queridos. Para hacer eso, catalizan los recuerdos recuperados y el cuerpo de Nobody para que vuelvan a ser una sola. Pero este hecho marca dos cosas muy importantes para el personaje de Es. La primera, que renace sin recuerdos. Y la segunda, que es, renace como una humana, dejando atrás su condición de Prime Feel, y también perdiendo el color azul de sus ojos, y así también sus poderes conseguidos previamente para siempre. Centrémonos ahora en Central Fiction. El Azure todo lo puede, y ha demostrado tener conciencia propia, así que invoca a Es para su voluntad, tanto para proteger la puerta, como para guiar al elegido. Si vemos el arcade, podemos comprobar que este personaje es la propia Es, que tiene los ojos azules, y no una simple manifestación del Azure, sino que ha sido traída de algún momento de su historia a ese momento para el cometido que la voluntad del Azure necesita para ella. Así que eso nos lleva a dos posibilidades. La primera, que es de Black Blue, simplemente, es una personificación del propio Azure, copiando hasta sus propias memorias, y que lo podría haber hecho con cualquier personaje que hubiese conseguido ese mismo poder, y que eligiese el que creyera el más apto en habilidades y personalidad. O la posibilidad que más me convence, es que el Azure ha invocado a Es en el momento que ella tuvo contacto con el mismo Azure, puesto que ella asumió el papel de Guarniana del Bondari, y este no entiende de leyes de espacio-tiempo. Siendo así que Es, haría su viaje al momento de Central Fiction, mientras está custodiando el mundo de Tsukiyomi, antes de los sucesos ocurridos en Los Memories. Tras el history de Central Fiction, volvería de donde proviene y empezaría la novela de X-Blaze Los Memories, la cual en esa misma novela resucita al mundo humano, desmemoriada y olvidando así para siempre todo lo vivido en Central Fiction, lo que sería el futuro. Además, aunque cuando Es lucha contra Naino Celica tienen un tema en común de batalla en el modo Versus, Es no nos da entender en ninguna Wing Quote que pueda recordar a ambas hermanas aunque las conociera como No Body, pero sí que Celica hace referencia a que su presencia le es familiar, dándonos una pista más que Es, en Central Fiction, aún no ha conocido a las hermanas Mercury, mientras que ellas recuerdan ese distante suceso. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Os habíais preguntado por qué en el fighting game aún tiene los ojos azules mientras que al final de la visual novel ya había perdido esa característica? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios y hasta la semana que viene.